La reflexión de hoy se encuentra en el libro de Job capítulo 1 versículo 21 Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito A pesar de la inmensa pérdida y el sufrimiento de Job Al perderlo todo incluso sus hijos y todas sus posesiones Correctamente alabó a Dios cuando se postró en tierra y en adoración Luego pronunció las palabras del versículo de memoria antes dicho Dios da y Dios quita, hay un consuelo y esperanza en esta perspectiva Hay un gran consuelo y esperanza en la perspectiva de Job De que fue el Señor quien le quita a su familia y sus posesiones Job podría haber señalado a los hombres malvados que mataron a sus siervos O a los desastres naturales que mataron a sus ovejas y a sus hijos Sin embargo de proteger contra la maldad humana y los fenómenos naturales No hace nada para liberar el dolor Por lo tanto Job dijo que Dios da y Dios quita Job eligió mirar más alto a la fuente última de todas las cosas Elige mirar al Señor soberano del universo y poner su confianza en la bondad de Dios Dios da y Dios quita A veces Dios permite el sufrimiento en la vida de sus seres queridos Y durante esos momentos los seres amados de Dios deben aferrarse a la verdad De que Dios es bueno, de que Dios es amado El Salmo 27 del 3 al 14 dice Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes Aguarda Jehová, esfuérzate y aléntese tu corazón Si, espera Jehová Dios da y Dios quita Pero esto no quiere decir que Él sea el autor del dolor y del sufrimiento Dios da y Dios quita Quizás a veces no podamos entenderlo Pero Dios está obrando en nosotros A pesar de la declaración de Job de que Dios da y Dios quita Las escrituras nos inciden que Dios es el autor Que Dios no es el autor del dolor y del sufrimiento Las escrituras son claras en cuanto a que el sufrimiento y la muerte Son en última instancia el resultado del pecado En el caso de Job, Satanás estaba detrás de las tragedias Siendo el cerebro del dolor Dios divinamente permite que suceda el sufrimiento Y en su soberanía incluso usa ese sufrimiento Para el bien de aquellos que lo aman A pesar de que Job no entendía todo Dijo Dios da y Dios quita y adoró No se quejó No dijo ninguna palabra de que después se tuviese que avergonzar Solo dijo Dios da y Dios quita Más tarde Job le dijo a Dios Yo conozco que todo lo puedes Y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Job 42 del 2 al 3 Job no entendió las razones por las que Dios permitió el sufrimiento Pero aceptó el hecho de que no lo entendía todo La humanidad debería asombrarse de que el Señor dé cosas buenas a los humanos pecadores Todas las personas libremente eligen pecar y rebelarse contra Dios Pero Dios continúa bendiciendo al hombre que no lo merece con cosas buenas Yo da y Dios quita Él dio a su Hijo Jesucristo para morir en lugar del hombre pecador Y ofrecer el regalo gratuito de la salvación Gracias a Dios por ese don incomparable Por su Hijo Jesucristo Job nos enseña que en todo caso Dios es soberano Jehová Dios Dios da Y lo alabamos por sus bendiciones buenas e inmerecidas Job nos ha quitado Jehová nos ha quitado Dios quita Y lo alabamos porque nuestra pérdida es para nuestro bien En todas las cosas entonces decimos Dios da y Dios quita Sé el nombre de Jehová bendito Amén Que el Señor te bendiga Gracias por ver el aspecto Gracias por ver el video